Hola chicas, chicos, bienvenidos al canal, soy George, bienvenidos, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo, un nuevo vídeo que bueno, pues ya lo habéis visto, ¿no? ¿Qué es lo que os traigo hoy en este vídeo? Pues aquí lo tenemos, Dragon Ball Super, las ediciones en DVD por un lado y en Blu-ray del box número 1, pues esto de Dragon Ball Super, o sea que bueno, vamos a ir viéndolas, ya sabéis que es un producto que lo distribuye en España Selecta Visión, es un producto que bueno, pues normalmente está bastante bien cuidado, es un producto que lo hacen con mimo y con cariño, ¿vale? Salvo algunas veces, ya lo hemos visto también por el canal, que bueno, pues no están del todo acertados, pero bueno, vamos a darle un vistazo tanto a la edición DVD como a la edición Blu-ray, que la edición Blu-ray es un poquito más exclusiva, por así decirlo, es una edición coleccionista, ¿vale? La de DVD, pues es una edición simple, obviamente, diferencia hay en el precio, no solamente en el formato físico que vamos a ver, en las ilustraciones y demás, sino también en el precio, la edición en DVD cuesta 30 euros aproximadamente, entre 25 y 30 euros, dependiendo de donde la compréis, y la edición de Blu-ray, pues cuesta entre 55 y 60 euros, ya os digo también en función de donde la compréis y de las ofertas que podáis pillar, o sea, que como veis la diferencia de precio, una es la mitad que la otra, ¿eh? Con lo cual, pues bueno, obviamente la más económica, pues será más normalita que la que es un poco más cara. Así que sin más preámbulos, sin más historias, no me voy a enrollar más, vamos a verlo, vamos a cambiar la cámara y vamos a hacer el unboxing de ambas ediciones, así que venga, vamos al lío. Bueno, chicas, chicos, pues ya estamos por aquí con la edición en DVD y con la edición en Blu-ray de este Dragon Ball Super, la saga de la batalla de los dioses, que es de lo que se compone este box número 1, que bueno, pues aquí lo estamos viendo, ¿vale? Que es el box número 1 del Blu-ray y del DVD, vamos a compararlo un poco, pero bueno, yo creo que es obvio el tema comparativo, ya no solo económico, que ya sabéis, alrededor de 30 euros la edición en DVD, alrededor de 60 euros en Blu-ray, ya sabéis que en función de la tienda donde lo compréis, pues sale más económico, sale un pelín más caro y bueno, pues además, pues vemos que las ilustraciones de las carátulas, de las portadas, pues varían un poco, ¿vale? De la edición DVD a la edición Blu-ray. Además, la edición Blu-ray es un tanto especial, es un tanto diferente, ¿vale? Porque esta es una edición coleccionista que incluye, yo no sé si lo podréis leer ahí, 14 episodios en dos discos, con audio castellano, japonés y subtítulos en castellano, libro exclusivo sobre Dragon Ball Super, sobre de cromos coleccionables, opening textless y ending textless, ¿vale? Es un poco diferente a la edición en DVD, que la edición en DVD, pues es normal, ¿vale? No incluye nada especial. Vale, vamos a abrir primero el DVD, vamos a dejar la de Blu-ray un poco apartada, ¿vale? Para verlo, vamos a ver la parte de detrás, que también varían y también son diferentes, ahí las estáis viendo, vamos a intentar que haya los menos reflejos posibles, pero bueno, ahí lo tenemos, ¿vale? Y bueno, vamos a dejar apartada la edición en Blu-ray, que ahora la veremos, no os preocupéis, y aquí pues tenemos la edición sin censura y la animación corregida en estas dos ediciones, ¿vale? Tanto DVD como en Blu-ray, pues trae la edición sin censura y con la animación corregida, que ya sabéis que los primeros episodios, sobre todo de Dragon Ball Super, dejaban bastante que desear en cuanto a animación, y hubo muchísimas críticas, ese episodio número 5 sobre todo, ¿no? Y bueno, pues oye, hoy en día es lo que tiene, ¿no? Que bueno, pues con las quejas de la gente, pues lo han retocado un poquito. De todas formas, habría que ver también Dragon Ball Z, que también tiene tela marinera, tiene lo suyo, y hay alguna cosita que, joder, madre mía, en fin. Bueno, esta es la edición sin censura y corregida. Nos dice, pues, que tras la batalla contra Majin Buu, la paz regresó a la Tierra y ahora Goku, presionado por Chichi, trabaja como granjero mientras entrena a escondidas. Pero todo cambia con el fatídico despertar de Bills, dios de la destrucción, tras una larga siesta de 39 años. En su letargo ha tenido un sueño premonitorio acerca de aquel que ha de ser su rival, el Super Saiyan Dios. Esto desencadena una espiral de acontecimientos que llevará a Goku, Vegeta y compañía a enfrentarse a nuevos desafíos sin precedentes que incluyen una batalla entre dioses que pondrá en peligro el universo. Contenidos los 14 episodios en 3 discos DVD, audio castellano, audio japonés y subtítulos en castellano, ¿vale? Esto básicamente, pues bueno, ya sabéis que la saga de la batalla de los dioses es la película de la batalla de los dioses, sin ir más lejos, adaptada al anime, básica y llanamente, ¿no? O sea que bueno. En fin, aquí tenemos el canto, indicando que es el box número 1 y por el otro lado, pues vemos ya que el formato varía y en estos DVDs incluyen 3 estuches slim, ¿vale? Donde incluirá, pues básicamente los DVDs. Vamos a abrirlos, ya sabéis, para todo aquel coleccionista, bueno, esto es costumbre del canal, lo habéis visto si sois habituales en el canal, si es la primera vez que veis un vídeo, pues será la primera vez que lo veáis, pero yo tengo la peculiar forma de abrir todo este tipo de edición que además se presta a ello, ¿vale? Un poco de una forma un tanto especial y es tratando de evitar quitar el precinto que viene original de fábrica para que así se preserve y se conserve un tanto mejor las ediciones. ¿Cómo se consigue eso? Pues bueno, lo estamos viendo, ¿no? Hacemos unos pequeños cortes con una navaja, con un cuchillo, esta edición está un poco complicada porque yo no sé si lo veis ahí que tiene el pegote de la unión del plástico y está un poquito más difícil hacerlo, ¿no? Pero bueno, pegamos un corte aquí abajo, pegamos un corte aquí arriba y luego para donde queramos que abra la solapa, si queremos que abra hacia la portada o si queremos que abra hacia la contraportada. Yo normalmente las hago que abran hacia la portada, ¿no? Porque bueno, pues oye, creo que queda más estético, pero vamos, esto es indiferente. Le vais pegando aquí un tajo, como siempre os digo, con muchísimo cuidado, ¿vale? Os lo repetiré ahora o cuando abramos también el Blu-ray, pero con muchísimo cuidado para no dañar el interior, no jorbar el interior. Y bueno, pues en este caso, como está un poco complicado romper aquí, ¿eh? Lo estáis viendo, yo creo, bueno, hacemos esta pequeña cosita para poder romperlo bien y sin que se nos vaya el cuchillito o la navajita o lo que utilicéis, ¿vale? Y aquí abajo igual. Con lo cual, ya tenemos abierto nuestra edición sin haber desprecintado por completo el tema. Simplemente levantamos de aquí la pestañita y ya lo tenemos listo. Y podemos sacar, en este caso, los estuches que nos vienen, los tres estuches Slim que vamos a sacar, ¿vale? Y siempre conservamos, pues como veis, el plástico original, ¿vale? Vamos a dejar por aquí la edición, ¿vale? Y bueno, pues aquí vemos que tenemos los tres estuches Slim, ¿vale? Ahí estamos, con una imagen de Goku, por un lado, con otra imagen de Vegeta, en el Box 2, en el estuche Slim 2, y por otro lado, con Bills en el 3. Y nos indican los episodios. En este estuche tenemos los episodios del 1 al 5, en este tenemos del 6 al 10, y en este, pues tenemos del 11 al 14, ¿vale? Por la parte de detrás, vamos a coger el de Goku, y por la parte de detrás, aquí lo estáis viendo, pues una pequeña sinopsis de los cinco episodios que componen este estuche Slim, y con una imagen, con varias imágenes, ¿eh? La famosa del episodio 5, de cada episodio, pues lo tenemos aquí en la parte de detrás, seguido de Toei, selecta visión, ¿vale? Y bueno, pues si abrimos el estuche, pues vemos que en el interior del estuche, pues tenemos esta otra imagen, vamos a sacar el disco. El disco, pues tiene forma de bola de dragón, ¿vale? En este caso de las cuatro estrellas, episodios del 1 al 5, disco 1, ¿vale? Y bueno, pues esta sería la ilustración de detrás del estuche. Bueno, bastante bien, ¿no? Vamos a guardarlo. Es una edición simple, es una edición sencilla en DVD, es la edición más económica, la más alcanzable para todo tipo de bolsillos, y bueno, pues oye, dentro de lo que cabe no está mal, es lo que digo, selecta visión normalmente cuida muy bien en todas estas ediciones de anime y de películas, o sea que, bueno, ¿vale? Vegetta y por la parte de detrás igual, todos los episodios, el 6, el 10, imágenes de cada episodio, con una breve sinopsis de cada uno de los episodios, y si abrimos, bueno, pues tenemos exactamente la misma ilustración y el disco es también la bola de cuatro estrellas, disco 2, ¿vale? Y la misma ilustración que veíamos. Esto se lo podrían haber currado un poquito más y podrían haber variado un poco la ilustración de dentro, ¿vale? Y supongo que la de Bills será exactamente igual. Sí, efectivamente, el disco es igual, la ilustración también no varía en nada, los discos de verdad, selecta visión, o sea, es nuevo, no sé si lo veis. ¿Veis el pedazo de rayajo? O sea, de verdad, selecta visión, los estoy mirando precisamente por eso. Si no lo visteis, lo tenéis en el canal, el vídeo donde hablaba, o donde os mostraba y hacía el unboxing de las sagas completas de Dragon Ball, que ya visteis que fue un completo desastre, y fijaos cómo vienen los discos, no sé, por eso los estoy mirando, porque ya allí en esa edición me venían los discos muy tocados y aquí pues ya lo habéis visto, ¿no? Ya lo estáis viendo, qué pedazo de rayajo, que obviamente eso no creo que influya en el CD porque no son rayajos muy profundos, pero no sé, o sea, para ser una edición nueva, que deberían de venir los CDs impolutos, no sé, vienen un poco tocados. En fin, no me quiero mosquear porque ya me mosqueé en aquel vídeo y bueno, en fin, ahí tenemos la edición en DVD, ¿vale? Aquí tenemos la edición en Blu-ray, que es la que vamos a abrir a continuación y la que vamos a ver a continuación, ¿vale? Está en la parte delantera, aquí tenemos, bueno, pues un lateral, aquí tenemos, pues nuevamente la sinosis, edición sin censura y animación corregida, con unas imágenes, idiomas castellano y japonés y material de edición en japonés, los subtítulos en castellano. Es una lástima que no haya llegado en más idiomas, la verdad, podían haber llegado catalán, euskera, gallego, pero es lo que tienen, ¿no? Me han decidido el castellano y bueno, pues eso, nos llega en castellano y en japonés, ¿vale? Y bueno, pues aquí lo tenemos, vamos a abrir, vamos a proceder a abrirlo, ¿vale? Para no hacer tampoco el vídeo extensísimo, igual, procedemos de la misma forma que hemos procedido en el DVD. Aquí rompemos los laterales e igual, como quiero que se abra hacia la portada, pues rajamos por aquí. Obviamente, con mucho cuidado, siempre lo digo, con mucho cuidado, no dañar el interior del producto, ¿eh? Hay que ir despacito y con buena letra. Y ahí está. Y ya tenemos la solapilla creada, ¿vale? del plástico, para poder sacar sin ningún problema el interior. Estas ediciones, la verdad es que se abren muy bien de esta forma para poder conservar el plástico, ¿no? Bueno, vamos a retirar la caja que por dentro, no sé si se verá, ahí tenemos el logo de Dragon Ball Super y ahí tenemos otra ilustración, ¿vale? Como una silueta de Goku en Super Saiyan y aquí pone Dragon Ball Super. La verdad es que bastante guay. Y bueno, pues aquí tenemos la edición que por detrás, como ya estáis viendo, tiene una imagen que ahora vamos a ver sin ningún tipo de inconveniente, ¿vale? Vamos a darle la vuelta para que lo veáis y ahora vamos con el interior. Fijaos. Bastante guapa esta ilustración, ¿eh? Súper currada. Me gusta mucho. Me gusta mucho esta especie de, no sé, de diorama, por así decirlo. Bastante guay. Y bueno, pues aquí tenemos ya el interior con los dos discos. Episodios. En los discos está serigrafiado episodios del 1 al 7 y episodios del 8 al 14. En una tenemos la imagen de Goku. La verdad es que está genial, ¿vale? Está genial. Vamos a darle la vuelta porque esto es Blu-ray. El Blu-ray este está perfecto. Bien. Y aquí, pues veis que tenemos una imagen de Goku que está bastante guapa. Bien. Esto por aquí. ¿Aquí qué tenemos? Pues tenemos el CD de Vegetta. ¿Vale? Con la serigrafía de Vegetta. Episodios del 8 al 14. Ahí lo estáis viendo. ¿Vale? Aquí tenemos la imagen de Vegetta que ahora la vamos a ver. Este Blu-ray viene impoluto. Pues como tienen que venir. Yo es que no entiendo lo de los CDs, de verdad. Y aquí, pues tenemos esa ilustración de Vegetta muy guapa. Y muy bien. Y luego, en este otro lado, pues tenemos la sección del libreto. Aquí detrás tenemos la imagen del Dragon Shenron. Bastante guay. Bastante chulo. Y bueno, pues aquí tenemos este libreto. Contenido, historia, personaje, guía de episodio, galería de arte. Y bueno, pues nos van contando la historia, los personajes que van a aparecer durante esta saga. ¿Vale? La guía de los episodios donde nos dan una sinopsis un poquito, supongo que más detallada, ¿no? Como veíamos en los DVDs por la parte de detrás. Fijad, galería de arte bastante chula. Estas ilustraciones que nos ponen aquí nuestros amigos de Selecta. Los personajes principales, sobre todo, ¿no? Porque hemos visto Vegetta, Goku, Bills y Whis. Y la parte de detrás, bastante bien, bastante chulo. Y hay una cosa que me vais a perdonar, pero no sé dónde está. Que es el tema del sobre de cromos coleccionables. Yo no sé si alguno más tenéis estas ediciones, esta edición de 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 Blu-ray. No sé, decidme dónde vienen. ¿Por qué? Porque como estáis viendo, me parece a mí que los sobres coleccionables ya los has visto, ¿eh? Madre mía, Selecta Vision, os estáis llenando de gloria, de verdad, de verdad, de la buena, de verdad, Chachi Piruli, ¿eh? Soy cojonudos. Vamos, que me da bastante igual, ¿no? Porque los sobres serán de la colección de Dragon Ball Super, precisamente, de la que incluye la batalla de los dioses y la resurrección de Freezer, de los stickers de Panini, aquí dentro, nada, ¿no? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Nada de los cromos, Dios mío, en serio. Se están llenando de gloria últimamente, por lo menos conmigo, sobre de cromos coleccionables. Sí, sí, es que por más que lo lea está bien claro. En fin, bueno, pues aquí tenemos, ¿no? Ya no voy a reclamar, porque las tengo desde hace mucho tiempo, estas ediciones, y, bueno, pues ya reclamar es un poco tontería, ¿no? Pero bueno, ya hemos visto aquí esta edición, y bueno, pues por aquí tenemos la edición Blu-ray, y aquí tenemos, con sus estuches slim, la edición en DVD. Bueno, chicos, chicas, pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya hemos visto el box número uno, en formato DVD, en formato Blu-ray, ¿vale? Con sus diferencias, como hemos comentado, la diferencia de precio de cada una de sus ediciones, hemos visto que Selecta Vision nuevamente nos vuelve a decepcionar, ¿no? Con un producto que, bueno, pues no lo sé, aparentemente es incompleto. La edición DVD, ya habéis visto el arañazo en el DVD, o sea, es que no es que me lo inventé, es que, bueno, pues ya lo estáis viendo. Bueno, se supone que es un producto nuevo, y bueno, en la edición del Blu-ray, pues aquí te dice que incluyen un sobre de cromos coleccionables y no está por ningún lado, ¿vale? Pues no, tampoco pasa nada, ¿no? En fin, chicos, chicas, ya iremos viendo en el canal los siguientes boxes, ¿vale? Número 2 y sucesivos, tanto en DVD como en Blu-ray. Pues le estoy haciendo la colección de ambos, con lo cual, pues no me cuesta nada traeros una review, y que, bueno, pues vosotros, si tenéis alguna duda de cantaros por una edición o por otra, pues bueno, que vosotros estiméis económicamente cuál es el que podéis si tenéis en casa un reproductor de DVD o Blu-ray, pues una edición u otra, fin, ya eso como vosotros vayáis viendo. Así que nada más, como siempre os digo, chicos, chicas, muchísimas gracias por todo vuestro apoyo, de verdad que os lo agradezco de corazón, os lo agradezco un montón porque ayuda, ayuda a seguir trayendo más vídeos y a seguir trayendo cositas de Dragon Ball, compartiendo con todos vosotros, pues esta afición, ¿no? por esta pedazo de serie, por este pedazo de anime, de manga, de todo, ¿no? Dragon Ball, pues la verdad es que está genial y yo creo que vosotros compartís también, ¿no? esta misma afición, con lo cual, pues bueno, así creamos una comunidad bastante guay de Dragon Ball y bueno, gracias a los nuevos suscriptores que se van incorporando al canal, bienvenidos a todos vosotros, a todas vosotras también, y bueno, pues oye, lo dicho, que os lo agradezco un montón, de verdad, de corazón, igualmente, lo digo siempre, tenéis los comentarios para que, bueno, pues digáis lo que queráis, los tenéis abiertos para vosotros, es vuestro espacio, y ahí podéis decir lo que os venga en gana, lo que os dé la gana sobre Dragon Ball, sobre las ediciones, si os gusta, si no, si habéis visto Dragon Ball Super, si no, si coleccionáis el DVD, o coleccionáis el Blu-ray, si os ha pasado lo mismo que a mí en los DVD, si os ha pasado lo mismo que a mí en el Blu-ray, no sé, en fin, es vuestro espacio y ya sabéis que yo estoy siempre pendiente, suelo contestar a todos los comentarios, o sea que bueno, pues ahí los tenéis y la verdad es que os agradezco también ver vuestros comentarios y vuestras opiniones, así nos vamos conociendo un poquito más, o sea que, y nada más, chicos, chicas, como siempre os digo al final del vídeo, sed buenos, sed buenas, cuidaos mucho, sobre todo esto, cuidaos mucho, y nos vemos en el próximo vídeo, chao chicos, chicas, 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 ¡Gracias!